Esa mujer que golpeó el asfalto, lanzándose desde el puente sobre el río Almendares, es un tajo en el alma de Cuba, maltrecha de incilios, como el suyo, aunque nunca haya gritado a favor o en contra del gobierno, pero sufriendo lenta agonía, con magulladuras dolorosas y exhalando en el hospital cuya burocracia anotó otro óbito. No sabemos cómo se llamaba, su edad, si deja huérfanos, dónde vivía, creció, estudió, si trabajó, amó o sufrió hasta el drama de elegir esa frontera entre el vedado y coli para saltar a la nada, pero dejando un testimonio de desesperación que duele del cabo de San Antonio a la punta de Maicí, donde las mujeres sufren la peor parte del drama colectivo de pobreza, desigualdad y represión. Todo suicidio es un grito, un reclamo, una culpa, una venganza de quien no pudo o no quiso seguir viviendo, pero necesitaba comunicar su partida, que sus formas de decir no me sigan, pero no me olviden. Perdónenme, quiéranme un poquito y quiéranse mucho, aunque yo no lo conseguí, pero me habría gustado. Tampoco faltarán versiones interesadas en asegurar que estaba loca, que padecía de los nervios, incluso que se mató porque le negaron la visa para entrar a Estados Unidos, zonajeros habituales de Radio Bemba, cuando la sin razón quiere evadirse y echa a andar enemigos rumores, silenciando zonas dolorosas, nunca atribuidas al socialismo, sino al adversario. ¿Qué más da? El sistema falla cada vez que un cubano se quita la vida, aunque policías y factores de su barrio anden ahora indagando sobre sus últimos días para favorecer un relato acomodaticio al poder, incluidas veladas insinuaciones sobre la personalidad de la suicida por si llegara a ser conveniente asesinar su reputación aún después de muerta. Esa mujer sin nombre, tendida a la entrada del bosque de La Habana, descalza y con las piernas abiertas, mientras otra la socorre, pudo ser cualquiera de los cubanos que sufren. Pero fue ella que eligió suicidarse entre el 1 de mayo y el Día de las Madres, cuando unos llorarán su trágica partida y otros cruzarán el puente almendares con flores, queis y besos. Esa mujer que golpeó el asfalto lanzándose desde el puente sobre el río Almendares es un tajo en el alma de Cuba, maltrecha de incilios como el suyo, aunque nunca haya gritado a favor o en contra del gobierno, pero sufriendo lenta agonía, con magulladuras dolorosas y exhalando en el hospital cuya burocracia anotó otro óbito. No sabemos cómo se llamaba, su edad, si deja huérfanos, dónde vivía, creció, estudió, si trabajó, amó o sufrió hasta el drama de elegir esa frontera entre el vedado y coli para saltar a la nada, pero dejando un testimonio de desesperación que duele del cabo de San Antonio a la punta de Maicí, donde las mujeres sufren la peor parte del drama colectivo de pobreza, desigualdad y represión. Todo suicidio es un grito, un reclamo, una culpa, una venganza de quien no pudo o no quiso seguir viviendo, pero necesitaba comunicar su partida, que sus formas de decir no me sigan, pero no me olviden. Perdónenme, quiéranme un poquito y quiéranse mucho, aunque yo no lo conseguí, pero me habría gustado. Tampoco faltarán versiones interesadas en asegurar que estaba loca, que padecía de los nervios, incluso que se mató porque le negaron la visa para entrar a Estados Unidos. Son ajeros habituales de Radio Bemba, cuando la sin razón quiere evadirse y echa a andar enemigos rumores, silenciando zonas dolorosas, nunca atribuidas al socialismo, sino al adversario. ¿Qué más da? El sistema falla cada vez que un cubano se quita la vida, aunque policías y factores de su barrio anden ahora indagando sobre sus últimos días para favorecer un relato acomodaticio al poder, incluidas veladas insinuaciones sobre la personalidad de la suicida por si llegara a ser conveniente asesinar su reputación aún después de muerta. Esa mujer sin nombre, tendida a la entrada del bosque de la Habana, descalza y con las piernas abiertas, mientras otra la socorre, pudo ser cualquiera de los cubanos que sufren. Pero fue ella que eligió suicidarse entre el primero de mayo y el día de las madres, cuando unos llorarán su trágica partida y otros cruzarán el puente almendares con flores, queis y besos. ¡Gracias!